Si creo que la voy a meter en una hostia y después la acabo. Aquí. Una figurita gizzo. Ya estáis viendo, se acaba de recuperar. La postura. Mi Kiri, venga. Uy, ojito a ver eso. Me cago en Dios, tío. Lo estaba viendo. Me cago en su puta vida. Me cago en su puta. 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 Joder, mucho. Me da una rabia que no lo enganche. Joder, ahí está. Muertísimo.